En el Centro de Biotecnología Agropecuaria se desarrolló el Encuentro Cultural de Aprendices 2002. Teatro, cuentería y danza hicieron el deleite de aprendices, jurados y demás integrantes de la familia Sena, quienes cumplieron la cita este 22 de junio en el Auditorio Principal de Mosquera. Ustedes son la materia prima de todo lo que hacemos y este ejercicio que hoy se hará es una muestra más de cómo el desarrollo del ser humano se puede convertir definitivamente en su profesión, a lo cual se dedica. Asumo que todos los que están acá sentados están haciendo lo que les gusta y como están haciendo lo que les gusta, qué mejor que convertirlo en su profesión y en su forma de vida. Lo que buscaremos en la regional es definitivamente hacer que cada vez más todos los esfuerzos, cada esfuerzo y cada actividad y cada labor que se hace al interior de cada uno de los centros de formación lleven a acercar mucho más a la realidad laboral de cada uno de ustedes. Un ejemplo de ello nos lo permite hoy presentar en este Festival Artístico quienes conforman el jurado para que se den cuenta que esto que hoy para ustedes es una actividad puede convertirse en una forma de vida, en una forma de vida bastante decorosa y una forma de vida satisfactoria para los deseos de cada uno. Además, uno de nuestros jurados hoy nos va a dar una sorpresa muy agradable y muy retadora para que cada uno de ustedes se esfuerce mucho más en su participación. El derroche de talento de nuestros aprendices participantes hicieron que el jurado otorgara dos premios especiales al Centro Agroecológico y Empresarial de Fusagasugá. Pues yo tuve la oportunidad de ganarme una beca para estudiar actuación por un valor de 7 millones de pesos en una escuela de actuación que se llama En Escena, lo cual es una emoción muy grande para mí y para mi familia porque siempre me ha gustado el teatro y es la oportunidad de poder cumplir mi sueño y pues uno a veces piensa que uno no puede realizar esas cosas y deja de un lado lo que realmente le gusta. Mi experiencia como tal en representar al Centro en teatro fue algo muy agradable para mí porque a mí siempre me ha gustado el teatro. Desde muy chiquita siempre me ha gustado el teatro, haciendo presentaciones en la escuela, bailes y en el colegio también. Siempre me presentaba en las canchas ahí haciendo teatro. Entonces cuando salió esta oportunidad porque en sí lo que nosotros es un agradecimiento a nuestra subdirectora porque prácticamente ella fue la que nos permitió que nosotros participáramos en este evento cultural. Gracias a la participación en el grupo de danzas obtuve el premio del modelaje. Es una oportunidad que siempre, pues es un sueño que siempre quise tener en mis manos. En este momento lo tengo, espero poder cumplirlo. Agradezco mucho al instructor de danzas porque él siempre nos apoyó para poder participar en el, o sea, nos dio el apoyo para poder participar en el grupo de danzas y gracias al empeño y al esfuerzo que tuvimos en el grupo pues pude participar y pude obtener este premio. Bueno, las expectativas que tengo es primero poder culminar aquí en el Jena con mi tecnólogo, poder cumplir con las pasantías y si Dios me da vida y puedo hacerlo, empezar con mi curso que estoy muy entusiasmada en poder realizarlo. Sé que cuando lo pueda realizar se me van a abrir muchas puertas en el camino del modelaje y bueno, es un sueño que siempre tuve y creo que lo voy a poder lograr. Bueno, para los aprendizajes del SENA les recomiendo, los invito a que participen en los campos que el SENA nos ofrecen contra cultura, contra liderazgo, que son puertas aunque uno no lo cree que abre y ofrecen demasiadas cosas, no solo hay que empeñarse a lo que uno quiere en el estudio sino también hay que distraerse un poco y gracias a estas distracciones también podemos lograr otros logros en nuestras vidas.